en España y en el mundo. Hoy, por desgracia, hemos empezado mucho antes, realmente la cadena SER empezó poco antes de las 8 de la mañana, contarles que algo muy grave estaba ocurriendo en Madrid. Nos temíamos lo peor, ha ocurrido lo peor, una secuencia de explosiones, un atentado terrorista de especial envergadura que ha provocado una enorme cantidad de víctimas mortales. El ministro del Interior considera que ha sido ETA, no admite, por los datos que maneja en este momento ninguna otra hipótesis y en este momento, poco a poco, la ciudad intenta recuperar una calma muy difícil porque lo ocurrido hoy, ciertamente, pasará a la historia más negra, más dramática de nuestro país. Vamos a recapitular para ustedes los datos, los hechos, los acontecimientos que desde las 8 menos 10 de la mañana viene contándoles la cadena SER. Esto es Paloma Tortajada, lo que sabemos ahora mismo. 173 muertos y más de 600 heridos es el último dato de la masacre, del balance más grave del atentado registrado en la historia de nuestro país. ETA está detrás, lo confirmaba el ministro del Interior. ETA buscaba una masacre en España, me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En cuatro ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. 173 muertos, más de 600 heridos. Han sido 13 las explosiones, asegurado el ministro Ángel Acedes, tres en la estación de Atocha, cuatro en las proximidades de la calle Tellez, una en la estación de Santa Eugenia y dos en la estación del Pozo del Tío Raimundo, además de otras tres explosiones que han sido controladas. El pabellón sexto de Iceema, en el campo de las naciones, se va a convertir en la morgue a la que los servicios funerarios han iniciado ya el traslado de los primeros cadáveres. La policía científica va a efectuar allí las identificaciones de los cuerpos. Más de un centenar de psicólogos están también ya preparados esperando la llegada de los familiares. En cuanto a los hospitales de la capital, el clínico, el hospital Gregorio Marañón, el hospital de la Princecha y muchos otros hospitales de campaña que se han montado en varios puntos, siguen trabajando a esta hora y siguen atendiendo a los heridos. Hay numerosos teléfonos que a esta hora deben tomar ustedes en cuenta por si necesitan alguna información o si ustedes son los que quieren dar esa información. El principal, el 112, para las llamadas desde Madrid. El 91, prefijo de Madrid, 596-70-00. Es el teléfono de la Consejería de Sanidad. El 900-150-000. El 902-150-003. El 91, prefijo de Madrid, 586-70-00. Estos son los teléfonos habilitados por el Ministerio del Interior. Hay más teléfonos. El 91-586-8254. En un momento se los voy a repetir porque es una llamada urgente que hace el hospital. Gregorio Marañón, José Antonio, dice o pide, por favor, porque como hay problemas en las comunicaciones, que alguien les haga llegar la lista de los hospitales a la que han llegado los heridos o se está atendiendo a los heridos porque les es incapaz hacerse con esta lista. El teléfono del Hospital Gregorio Marañón con esta petición es el 91-586-8254. Sí, perdona, Paloma, porque precisamente ahí en el hospital está nuestro compañero Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel. Sí, hay otro teléfono de carácter gratuito. El 900-200-222. 900-200-222. Y el que acaba de mencionar, Paloma, el 91-586-8254. 91-586-8254. Un responsable de este hospital también nos ha pedido que difundamos que necesitan, que los demás hospitales de Madrid les remitan sus listas, ya que las comunicaciones telefónicas entre ellos son ahora prácticamente imposibles. Son muchas las personas que no encuentran a sus familiares. Es el caso de esta mujer que desde las 9 de la mañana no ha conseguido saber dónde está su hijo de 29 años. ¿Dónde está ocurrida? Es horrible. A noche estaba, estaba, que no veas. Era una masacre. Una vez se creen para la localeña, pero todos los días. ¿Qué da aquí? 29 años. Iba de Santa Eugenia a Tocha. Y es que justo eso, es que la ha cogido. Es que la ha cogido esa hora. Yo que no encontrar a mi hijo. Repetimos el número de teléfono del hospital Gregorio Marañón. 915-86-8254. Gracias, Miguel Ángel. Las compañías de teléfono han reforzado sus servicios durante la mañana para poder dar cobertura, en la medida de lo posible, al volumen de llamadas que se intentan canalizar entre personas que tienen familiares que habitualmente utilizan este trazado ferroviario. Sin embargo, pues lógicamente la envergadura de esta catástrofe, de este atentado tan tremendo, pues no permite restablecer o dar ese cauce a todo ese volumen de llamadas como sería de sangre. Por lo tanto, es recomendable que las personas utilicen el teléfono con la mayor prudencia posible, que no se hagan llamadas, que no sean imprescindibles, sobre todo a la zona central de la ciudad de Madrid, para evitar el colapso en algunas comunicaciones que pueden ser fundamentales en estos momentos, en los que, como estamos comprobando, pues todavía se mantiene alguna confusión. Lógicamente, los actos de la campaña electoral han quedado suspendidos. Los líderes de todos los partidos políticos han realizado llamamientos para que los ciudadanos acudan a las distintas manifestaciones convocadas primero para el mediodía y después para la tarde de hoy. Hay, además, otro anuncio, sin duda, importante. El rey, don Juan Carlos, se va a dirigir esta misma tarde al país. Sí, todavía no hay una hora fijada, pero se ha anunciado que el rey tiene previsto enviar un mensaje televisado a la nación y que será esta tarde. También, para dentro de unos minutos, se espera que el presidente del gobierno, José María Aznar, tras la reunión del gabinete de crisis que ha durado toda la mañana en Moncloa, pues se dirija también a la nación. Sí, la familia real va a comenzar a visitar en las próximas horas los hospitales, en los que se atiende a los heridos, y, como os decía, el rey va a emitir un mensaje institucional. Javier, a última hora de la tarde, ¿no? Sí, a última hora de la tarde todavía no se ha concretado qué hora. Don Juan Carlos, en cualquier caso, sigue la situación en contacto con el presidente del gobierno y con el ministro del Interior. La corona está recibiendo múltiples llamadas de solidaridad, de apoyo de los principales mandatarios del mundo, entre ellos el presidente francés Jacques Chirac, el rey de Marruecos Mohamed VI, el primer ministro argentino Néstor Kirchner, insisto, entre otras están siendo múltiples, muchísimas. Dos de la tarde y seis minutos. José María Michavila, ministro de Justicia. Buenas tardes. Hola. ¿Tiene algún dato de última hora sobre lo que ha pasado hoy en Madrid? Pues yo creo que el ministro del Interior, que acaba de hacer una comparecencia ante los medios de comunicación y ante los ciudadanos, ha explicado los últimos datos. Es una masacre que ETA ha intentado en varias ocasiones. Esta vez no se ha podido impedir. Afortunadamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impidieron que ETA hiciera una masacre igual que hace tan solo una semana, cuando se detuvo en Cuenca un comando. El día 24 de diciembre, el día de Navidad, ETA intentó lo mismo en la estación de Chamartín, pretendiendo volar entera la estación de Chamartín. Y hoy, desgraciadamente, ETA ha conseguido lo que quería, que era, en el momento de su máxima debilidad, hacerse oír con el mayor daño y el mayor dolor posible. Sabemos que desde la oposición Rodríguez Zapatero ha mantenido conversaciones con Aznar y también con Mariano Rajoy, ha difundido un mensaje de la necesaria unidad de las fuerzas políticas democráticas. Por parte del Gobierno, ¿puede contarnos cuál ha sido la respuesta a este llamamiento? Pues mire, yo creo que hoy el Gobierno, lo ha dicho muy claro desde el principio, todos los que hemos hablado en nombre del Gobierno, el portado del Gobierno, el ministro del Interior, el vicepresidente, el primero, lo que hace es, primero, estar con las víctimas, poner en marcha todos los mecanismos junto con la sociedad española que ha reaccionado ejemplarmente para paliar el daño que está causando ETA, para ponernos al lado de las víctimas, para estar cuanto antes en lo que es atender a la gente, a los enfermos, a los heridos, a la identificación y el levantamiento de cadáveres, ponerse en comunicación con los familiares, estimular la donación de sangre y después un llamamiento también a la unidad sin fisuras de los demócratas en la lucha contra ETA. Creo, sinceramente, que hoy más que nunca se ve que estamos en la buena dirección. Acabo de hablar por segunda vez hoy con el ministro de Justicia francés, que me traslada su solidaridad y él mismo me hacía esta reflexión que nos hacemos todos los demócratas. Nuestra democracia está en la dirección correcta para acabar con ETA y con el terrorismo, que es la firmeza del Estado de Derecho, la fortaleza del Estado de Derecho, la ley, la acción de la policía, la acción de la justicia y la convicción de que la ética democrática en la lucha contra el terrorismo es el mejor camino. Es el camino de la firmeza y saber que los terroristas lo van a pagar. Lo van a pagar muy caros, que van a ser detenidos, que van a ser juzgados y que van a ser condenados. Y en esa unidad sin fisuras de todos los partidos políticos es en la que creo que debemos estar todos hoy. Ministro de Justicia, ¿puede decirnos si está previsto algún tipo de reunión en las próximas horas de la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista? Pues mire, en este momento nuestra prioridad, la prioridad de todos los ciudadanos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la prioridad de la justicia es paliar cuanto antes los daños de la masacre. En materia de justicia, esta misma mañana, a las 8 menos 5 de la mañana, me he puesto en contacto para poner en marcha un dispositivo de coordinación que se ha puesto en marcha a las 8 y cuarto de la mañana para que jueces de la Audiencia Nacional y jueces de la Plaza de Castilla, junto con fiscales y forenses, constituyeran equipos que permitan la identificación de los cadáveres, el levantamiento cuanto antes de los cadáveres y también, desgraciadamente, de restos humanos que hay que identificar, atender a todos los familiares de las víctimas, atender a todos los heridos. Ese es, en este momento, la prioridad en la que estamos trabajando, desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Interior, desde el conjunto de gobierno, en la coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, el Ministro de Interior se ha reunido hoy con el Alcalde, la Presidenta de la Comunidad, para coordinarnos todos en la primera urgencia, que es tratar de atender a las víctimas, poner todo nuestro cariño y todos los medios para, en la medida posible, este trágico drama que viven tantas familias de Madrid hoy, pues lo podamos paliar y atender de la mejor y más eficaz manera posible. Y esta es la urgencia que tenemos en este momento. Sí, perdón, Ministro, le decía que, por lógica, todos los partidos han suspendido los actos de campaña. Los españoles vamos a ir el próximo domingo a las urnas a votar, con el tremendo recuerdo de lo ocurrido hoy en Madrid. Por parte del gobierno se mantiene el calendario electoral tal cual estaba previsto, no hay ninguna modificación. Bueno, el candidato a presidente del gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, lo ha dicho esta mañana muy claro. En primer lugar, la determinación y la firmeza de la democracia para perseguir a los terroristas. Y, en segundo lugar, que no sean los terroristas los que marquen la agenda de nuestra democracia. Desgraciadamente han marcado hoy con una herida muy grave a nuestra democracia, pero esa herida yo creo que es un elemento que nos debe unir para con más firmeza hacer que venza la democracia, el terror y el terrorismo. Por eso no hay ninguna intención, ni no sería bueno, de cambiar el calendario electoral. Sí que se han suspendido los actos, yo creo que de todos los partidos políticos, entiendo, desde luego. Sí, por lo que nosotros sabemos, yo creo que todos se han suspendido. Yo creo que todos, porque lógicamente, y ustedes mismos los ven, hoy es el momento de estar muy cerca de esas víctimas y de hablar más que nunca de la unidad de todos los demócratas para mantener la firmeza de lo que es nuestro Estado de Derecho. Creo que hoy ningún demócrata puede dar ningún pábulo de ninguna deslegitimación a ninguna acción terrorista. Y, afortunadamente, hoy nuestra democracia tiene un enorme refuerzo ético y moral para luchar contra el terror implacablemente, para perseguir a los terroristas y para seguir impulsando todas las iniciativas desde la ley, todas las iniciativas desde la justicia, desde la acción policial, para derrotar definitivamente a ETA y los terroristas. ETA ha hecho hoy algo sin precedentes, y lo ha hecho porque quería llamar la atención, porque ya había perdido la voz que tenía de otra manera. Tenía una voz que a veces le daba incluso legitimidad. ETA hoy está más débil que nunca, por eso ha querido hacer la masacre más fuerte que ha podido hacer. Lo ha intentado en muchas ocasiones, desgraciadamente hoy lo ha conseguido, pero lo que no va a conseguir es lo que pretende, que es atemorizar a la democracia, arrinconar la democracia, o doblegar a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho, que yo creo que con más fuerza que nunca va a trabajar unido para acabar con el terror y el terrorismo. Solo una cuestión más, señor Michavila, quizá la respuesta más cívica de los ciudadanos, en unas horas como esta y de cara al domingo, bueno, aparte de asistir a las movilizaciones populares convocadas en todos los puntos, en todos los rincones de nuestro país, sería responder el domingo con una afluencia masiva, las urnas sin precedentes, para que nuestro país fuera ejemplo de respuesta cívica y democrática, y que los ciudadanos expresen con su voto, que es como se habla en los países libres, en democracia, lo que sentían, lo que tenían decidido en conciencia, sin dejarse condicionar por lo que te ha querido llevar. Afortunadamente nuestra democracia tiene una madurez enorme, nuestra democracia tiene una solidez enorme, y yo creo que ETA no va a conseguir que nuestra democracia cambie su curso por estas masacres, nuestra democracia va a seguir su curso, el ciudadano se expresará libremente en las urnas, creo que lo va a hacer, lo va a hacer en todo caso, el ciudadano piensa acudir a nuestra democracia, como lo viene haciendo en estos años de democracia, y en democracia se lucha contra ETA y contra el terrorismo también, como se viene haciendo desde el Parlamento, desde el diálogo donde se dialoga, que es en el Parlamento, en el Parlamento para hacer leyes que impidan que ETA tenga espacios de impunidad, y creo también que hoy es un día en el que se ve como, con ETA se lucha solo con la firmeza de la democracia, con la ley, con la acción policial, con la acción judicial, que otras vías que algunos en otras ocasiones han pretendido, y algunas muy recientemente son vías que lo único que hacen es legitimar la acción de ETA y de los terroristas, que el camino más corto para acabar con ETA es la firmeza de la democracia, de la constitución, la firmeza de la ley, y el apoyo sin fisuras a esas leyes, a esa constitución, a esa democracia, que cierra la impunidad a los terroristas. Ministro de Justicia, José María Michavila, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Solo una cosa más, comentaba usted que los ciudadanos han dado una vez más prueba de su civismo y de su vocación de ayudar y colaborar en un día tan duro, tan tremendo como este. Están todos los medios materiales disponibles, hay de todo, falta algo, ¿se puede hacer algún llamamiento desde aquí, desde la radio, a los ciudadanos? Yo creo que el mayor llamamiento es el de la serenidad y el de la colaboración activa. En un momento de una catástrofe de estas dimensiones, sinceramente, se aprecia esa calidad de tantos ciudadanos. Yo he tenido ocasión de ir a donar sangre, personalmente, ha sido mi primer reflejo esta mañana, querida, he ido a donar sangre, y me he encontrado que había cantidades enormes de personas, de ciudadanos anónimos, todos ellos que han querido cada uno colaborar como ha podido. Yo creo que el llamamiento es a la serenidad, a estar respaldando la unidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a confiar en ellos, que hacen una magnífica y extraordinaria labor, y luego, pues, cada uno a hacer su trabajo. Y, en este momento, estar muy cerca de las víctimas. Creo que ese cariño con esas personas que sufren tanto es lo que en este momento todos podemos, de alguna manera, también aportar. ¿Conoce el gobierno a qué hora se va a difundir el mensaje del rey? Pues todavía yo no se lo sé decir, a lo mejor lo conoce ya el presidente del gobierno, el gabinete de crisis, yo no se lo sé decir, sí que sé que se va a estar cerca de las víctimas, y como siempre ha hecho, afortunadamente, nuestra casa real, nuestra familia real, su majestad el rey, que es estar cerca de los españoles, cuando los españoles sufren, y, singularmente, cuando sufren dramas como este. José María Mechavila, ministro de Justicia, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Son las dos de la tarde y diecisiete minutos, por recapitular las cosas que han venido ocurriendo en las últimas horas, y lo que se sabe que va a ocurrir en lo más inmediato, Paloma, el gobierno ha decidido decretar tres días de luto oficial, tres días de luto de duelo. Sí, y un par de datos te voy a dar, porque estamos a la espera de que comparezca el presidente del gobierno, una petición que hace la Consejería de Sanidad. Hay problemas con los teléfonos que a lo largo de la mañana han estado dando, debido a la cantidad de personas que están llamando. Pide la Consejería de Sanidad que llamen al 112, al 112 porque es el teléfono que puede centralizar y hay gran cantidad de personal que está atendiendo. Y otro apunte que te quería decir, José Antonio, en esos momentos en el Hospital Gregorio Marañón, hacia donde dentro de unos minutos la familia real se va a dirigir, se encuentra nuestra compañera Lucía Aranz. Parece que en el pabellón de este hospital están leyendo la lista de los heridos que han sido ingresados en ese hospital. Lucía. Sí, ¿nos escuchas? Sí, sí, José Antonio, efectivamente. En el Salón de Actos suenan desde hace ya más de dos horas una letanía a los nombres de las personas heridas localizadas, las que han sido atendidas en este hospital, las que han quedado ingresadas o que han sido intervenidas quirúrgicamente y posteriormente derivadas a las habitaciones o a una sala de observación. Digamos que estas son las listas para la esperanza, pero lo verdaderamente doloroso, lo angustioso, es que no son todos los que están ni están todos los que son. Quiere decir esto, que en este salón se concentran aún más de 200 personas que nada saben de sus familiares y siguen llegando casos de estos. Hay decenas de familias repartidas entre este hospital en Marañón. Vienen de la princesa del clínico del 12 de octubre esperando ver el nombre de sus parientes en alguna lista oficial. El médico que estaba dando hasta hace breves segundos lectura pausada de los nombres de las personas que han sido dadas de alta recomienda a todos los familiares que aún no tienen noticias de los suyos que permanezcan aquí, que no se muevan, porque está en marcha un operativo personal informático para cruzar en la mayor veredad posible las listas de los heridos de unos hospitales a otros. Pues esta es la información que nos puede aportar Lucía Herranz desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Le recuerdo un dato importante que nos apuntaba ya Paloma. Todas las personas que intenten recibir algún tipo de datos, de detalle sobre los familiares que podrían estar entre los heridos de este atentado deben canalizar sus llamadas a través del teléfono 112 de la Comunidad de Madrid. Repito, teléfono gratuito de información 112. Es el cauce más adecuado para recabar esa información y evitar que se saturen otros servicios de información que en este momento deben dedicarse a otras cuestiones. A modo de detalle, puedo contarles que en ese teléfono, en el 112, se han recibido durante la mañana más de 4.000 llamadas de familiares de posibles víctimas de esta acción terrorista. Vamos a acercarnos también a la sede de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra nuestro compañero Javier Gregory y acaba de producirse una comparecencia pública de la ministra. Javier. Se está produciendo en estos momentos y los últimos datos son 638 pacientes han entrado heridos en hospitales madrileños y han sido atendidos. De ellos, cinco personas han muerto en hospitales de la Comunidad de Madrid, elevando a 173 el número de muertos, según la ministra de Sanidad, que en estos momentos está compareciendo junto al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Según la ministra, ahora mismo los hospitales están todos en activo, han respondido con inmediatez y de forma coordinada todo el personal sanitario de transporte está ahora disponible. El objetivo, lo comentaba la ministra Ana Pastor, es que nadie, ninguno de estos heridos, pueda morir más en un hospital. Este es el objetivo y estas son las palabras de la ministra. Por todos los medios, que el sistema sanitario sea capaz de que no haya ni una sola víctima más. Y para ello, se han atendido a 638 pacientes, hasta ahora, en los distintos hospitales de esta comunidad, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en los centros sanitarios han fallecido cinco personas. 180 ambulancias se han activado y han participado en la tarea de rescate y tratamiento de los pacientes. Se pide desde la Comunidad de Madrid, en el Ministerio de Sanidad también, que nadie acude a los hospitales de Madrid si no es de manera o por alguna enfermedad urgente. Pues este es el último dato sobre el alcance de los atentados que aporta la ministra de Sanidad, Ana Pastor, sobre el número de muertos heridos. Cifra oficial reconocida desde ese momento de muertos, 173 número de heridos atendidos en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, 638 personas. Vamos a acercarnos a otro de los hospitales que más están canalizando la llegada de personas afectadas por las explosiones, el 12 de octubre. Va, Santiago. Se nos acaba de comunicar aquí también que se espera la llegada de algún miembro de la familia real. Se van a encontrar dos escenarios del horror en este 12 de octubre. Primero, en urgencias, en quirófanos, donde los facultativos siguen atendiendo a los heridos. El número sigue en los 134, de los que nos hablaban desde media mañana. Y el segundo escenario, el salón de actos, donde los familiares esperan noticias. Se rompe el corazón porque a las malas noticias se une también la confusión, el peregrinaje de familiares que llegan aquí después de pasar por otros hospitales. Aquí se hay lista de ingresados, pero incluso algunos no encuentran en esa lista a sus familiares. Acaba de bajar el jefe de traumatología. Una docena de pacientes han sido ya intervenidos, o lo están siendo en estos momentos, intervenciones de fracturas, de heridas abiertas, de amputaciones de miembros. Son balances provisionales. El global todavía no ha sido comunicado. Dos de la tarde, 22 minutos. Una y 22 en la Comunidad Canaria. Le recuerdo que la cadena SER está realizando un seguimiento especial, continuo, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la envergadura de estas acciones terroristas al filo de las 8 menos 10 de la mañana. Continuidad informativa que se va a mantener durante las próximas horas para tenerles a ustedes informados al minuto de todo lo que se vaya conociendo sobre el alcance de estos atentados terroristas, los de mayor gravedad de los registrados en la historia de nuestro país. Un particular 11 de marzo que sin duda pasará a la historia más negra, más tremenda de la vida española. Para 173 muertos, 638 heridos, se ha habilitado una morgue específica en el recinto ferial del IFEMA de Madrid para poder albergar el número enorme de ataúdes que poco a poco irán llegando hasta ese recinto del IFEMA, hacia el pabellón número 6. Olga Rodríguez. La foto desde aquí, interminable goteo de ambulancias. Hay decenas de coches fúnebres que están ya aparcados a las puertas de este pabellón y siguen llegando más. Se van a encargar de trasladar los cadáveres del Instituto al Instituto Anatómico Forense una vez que hayan sido identificados por la policía científica o por sus familiares. Han llegado ya más de 80 forenses. En otra sala del pabellón hay un centenar de psicólogos y de voluntarios. Los más veteranos dan instrucciones al resto. Les aconsejan cómo tratar a los familiares. Palpita el dolor en este punto y lo hará más a partir de las 3 de la tarde cuando se cierre parte del recinto y será entonces cuando vengan los familiares de las víctimas que faltan aún por llegar. Todos van a tener que ofrecer datos de los seres queridos a los que no encuentran o identificar los cuerpos de las víctimas de esta cadena de atentados de hoy, 11M, 11 de marzo de 2004. Gracias, Olga. Una jornada durísima, tremenda. Unas horas de especial dramatismo para la vida de nuestro país. Horas en las que sin duda hay que mostrar la solidaridad, el cariño hacia los familiares de las víctimas de este atentado. Cualquiera de nosotros podría haber viajado en ese tren de la muerte. Es también la hora del sosiego, de la calma, de la respuesta cívica y saber responder al terrorismo con lo que hacen los ciudadanos de los países libres. Responder con su repulsa y responder también el domingo en las urnas porque evidentemente ETA una vez más ha querido estar presente con el único lenguaje que maneja en unas fechas decisivas para el futuro de nuestro país. A pocas jornadas para una cita electoral en la que los ciudadanos vamos a decidir quiénes queremos que nos gobiernen en los próximos cuatro años. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Gallego es el compañero de deportes de la cadena SER que habitualmente cada día a estas horas viene a contarnos lo que se cuece en el mundo sobre todo del fútbol. Hoy, Jesús, evidentemente todo ha cambiado. Esta noticia ha modificado muchas cosas esta tarde estaba previsto que se jugaran los partidos de Copa de UEFA en principio se pensó que los equipos españoles podrían pedir que se aplazaran los encuentros parece que finalmente se van a jugar. Los equipos españoles han pedido el aplazamiento pero la UEFA en contacto con la Federación Española han decidido que lo mejor es que la jornada se dispute que se jueguen los partidos de Copa de la UEFA a pesar de la repulsa y el dolor compartido por el mundo del fútbol se quiere dar una sensación de normalidad así que esta tarde se guardará un minuto de silencio en todos los partidos los equipos van a lucir brazalete negro pero se juega el Barça jugará en Glasgow con el Celtic el Valencia jugará en Turquía el Mallorca jugará en Gran Bretaña y el Villarreal jugará en su estadio ante la Roma también se ha reunido la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol y se ha decidido que la jornada del fin de semana tanto en Primera como en Segunda División se va a disputar con normalidad con actos antes de los partidos pero la Liga quiere que la normalidad en el mundo del fútbol se desarrolle durante todo el fin de semana Gracias Jesús Alfredo Prada es el consejero de Justicia y vicepresidente de la Comunidad de Madrid señor Prada un saludo buenas tardes un saludo dispone usted de algún dato de alcance sobre las consecuencias personales heridos muertos de esta barbaridad bien los datos en principio son los que a ustedes se les ha facilitado por parte del ministro del interior y lo que yo sí me gustaría señalar además de trasladar el sentimiento de pésame y solidaridad a todas las familiares de las víctimas de este vil atentado y el apoyo y la confianza que tenemos en que las fuerzas y cuerpos de su real estado resuelvan este vil atentado señalar que todos los familiares que quieran recibir algún tipo de información hemos coordinado todas las administraciones la administración del estado la comunidad de la comunidad autónoma y la del ayuntamiento de madrid a través del centro de emergencias 112 para todos aquellos ciudadanos que llamen desde madrid tienen que llamar al 112 donde les iremos facilitando toda la información que en este momento vamos teniendo en relación con los heridos que han ido ingresando en los distintos hospitales de la comunidad y para las personas que llamen desde fuera de la comunidad de madrid tienen que llamar al 902 22 22 92 que en colaboración con la Cruz Roja Española hemos habilitado ese teléfono donde iremos facilitando a lo largo del día toda la información que vayamos teniendo tengo que decir que estamos atendiendo en torno a mil llamadas cada hora y que nuestro tiempo de respuesta está en dos minutos pedimos comprensión lógicamente a todos los ciudadanos y si alguna llamada no la hemos podido atender con la rapidez y diligencia que desearíamos pero está funcionando las administraciones está funcionando la coordinación y en este momento yo creo que lo más importante es que todos los ciudadanos tienen que estar tranquilos sabiendo que el Estado de Derecho está respondiendo por un lado y que las administraciones están coordinadas para darles el servicio que nos puedan demandar señor Prada desde el punto de vista de medios materiales ¿hace falta algo? Pues vamos a ver más allá de las posibles reclamaciones de donaciones de sangre que algún hospital desde oído en su emisora ha demandado y que hay que señalar que los madrileños y los españoles en general han respondido de manera espectacular y enormemente positiva hemos dispuesto y tenemos ya puesto en marcha todos los medios materiales necesarios para afrontar este terror Pues muchísimas gracias Alfredo Prada consejero de justicia vicepresidente de la Comunidad de Madrid por su presencia en directo en los micrófonos de la cadena Seremora 14 un saludo buenas tardes Volvemos a la calle Tellez donde nuestro compañero Alfonso Gea creo que dispone de una visión sobre un vagón del ferrocarril alcanzado por las explosiones el que parece que todavía no se ha podido entrar Alfonso Así es es el vagón 021M el vagón de cabecera de ese convoy de cercanías que esta mañana bueno pues explotaban varias bombas en su interior Ah en este vagón todavía los bomberos no han decidido no se han decidido a penetrar en él debido al estado de los cuerpos el vagón está completamente tapado sus ventanillas lo que quedan de sus ventanillas con mantas térmicas en un intento de evitar que las miradas de los curiosos pues puedan violar esa visión interna que la verdad que no nos la queremos ni imaginar por lo que en estos momentos estamos viendo José Antonio como decimos todavía no se ha procedido a la evacuación de las víctimas mortales sin duda que se encuentra en el interior de este vagón el 021M de este convoy de cercanías que esta mañana pues era objeto de un atentado nos dicen algunas fuentes de los bomberos que el interior la verdad que es un espectáculo dantesco y que precisan todavía la autorización del juez para penetrar en él y con el secretario del juzgado así como con los forenses pues ir retirando las víctimas mortales que se encuentran en su interior en este momento en este momento Alfonso es mucha la gente que pasa por la calle es una zona que está especialmente acordonada hay poca gente no hay nadie evidentemente es una zona completamente acordonada por la policía lo que sí podemos decir ya es que la avenida Añeja que es la avenida Ciudad de Barcelona Añeja está en calle Tellez ya ha sido abierto al tráfico rodado en las dos direcciones se ve muy poca gente por la calle muy poca es como si la gente estuviera intentando huir desde este punto hacia otros lugares de la capital la verdad que hay una tranquilidad excesivamente importante o excesivamente significativa para un día como el de hoy Son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias 173 muertos 638 heridos es el último balance de la secuencia de acciones terroristas registradas en la ciudad de Madrid cuando faltaba un minuto para las 8 menos 20 de la mañana y ETA hizo estallar al menos 13 artefactos en una vía férrea que une el centro de la ciudad la estación de Atocha con el corredor sur un trazado que a diario utiliza miles de personas sobre todo a esa hora de la mañana miles de trabajadores y estudiantes es la catástrofe la acción terrorista de mayor envergadura de las realizadas nunca en nuestro país una auténtica masacre con la que ETA ha dejado su sello siniestro de odio y de muerte a muy pocas fechas de la jornada electoral del próximo domingo la cadena SER mantiene una programación especial ininterrumpida desde el primer instante en que se conoció la noticia y ahora mismo en este tiempo de hora 14 en el que cada día tratamos de acercarles lo más importante de la actualidad vamos a recapitular y actualizar los datos sustanciales de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país pues junto a ese balance dramático 173 muertos más de 638 heridos este es el último dato que acaba de ofrecer la ministra de sanidad Ana Pastor que ha asegurado que todos los medios hospitalarios y de transporte sanitario están en activo todos los hospitales de la capital los principales el clínico el hospital Gregorio Marañón el hospital de la princesa otros también hospitales de campaña también se han derivado a otras localidades cercana a Madrid están trabajando para atender a esta hora a los heridos los teléfonos a los que los familiares de las personas pues que no sepan a esta hora dónde localizarles pueden llamar teléfonos de información para familiares de víctimas o heridos están entrando unas mil llamadas a la hora se atienden en un plazo de dos minutos y son los siguientes para los que llaman desde Madrid el 112 para los que llaman desde Madrid repetimos el 112 para los que llaman desde fuera de la comunidad de Madrid el 902 22 22 92 han sido 13 las explosiones asegurado el ministro del interior Ángel Aceves las que han explotado esta mañana 3 en la estación de Atocha 4 en las proximidades de la calle Tellez 1 en la estación de Santa Eugenia y 2 en la estación del pozo del tío Raimundo además de otras 3 explosiones que han sido controladas el pabellón sexto de Ifema en el campo de las naciones se va a convertir en la morgue donde hasta ahora ya los servicios funerarios han iniciado el traslado de los primeros cadáveres por lo que se refiere a la familia real va a comenzar a visitar en los próximos minutos los hospitales en los que se está atendiendo a los heridos el rey se va a emitir a última hora de la tarde un mensaje institucional se va a dirigir se va a dirigir exactamente se va a dirigir al país don Juan Carlos está en contacto continuo con el presidente del gobierno y con el ministro del interior la corona ha recibido numerosas llamadas de solidaridad de los principales mandatarios del mundo entre ellos Jacques Chigac el presidente francés el rey de Marruecos Mohamed VI o el primer ministro argentino Néstor Kirchner entre otros como decimos en los próximos minutos la familia real se va a dirigir a los principales hospitales estamos también pendientes a esta hora de la rueda de prensa o del comunicado que vaya a hacer en unos minutos el presidente del gobierno José María Aznar pues esto es lo que está ocurriendo en este momento dos de la tarde y 33 minutos una y 33 minutos en Canarias instante en el que vamos a acercar de nuevo nuestra mirada y nuestros oídos hacia la calle Tellez en la que se han registrado cuatro de las explosiones que sacudían la vida de nuestro país a primera hora de la mañana en una octava planta en la azotea de un edificio continúa nuestro compañero Miguel Ángel Viver Miguel Ángel Tengo en mis manos varios tornillos trozos de la chapa del tren devastado por las explosiones de esta mañana a lo largo de la última media hora brigadas de bomberos han barrido varias veces el perímetro del tren reventado por esas cuatro bombas está este tren estacionado como a unos 500 metros de Atocha están constantemente recogiendo restos humanos efectos personales para la identificación de los cadáveres una vez que los perros adiestrados de la policía y los equipos TEAS han confirmado que ya no hay más artefactos explosivos se espera que en cualquier momento comiencen a levantarse los cadáveres que se amontonan en el primer vagón en ese 021M que describía hace un instante nuestro compañero Alfonso Gea la policía cree que las mochilas fueron abandonadas por los terroristas debajo de los asientos hay hemos perdido esa comunicación con Miguel Ángel Viver cuando nos estaba contando precisamente el lugar en el que según las primeras hipótesis policiales habían colocado los terroristas sus cargas mortíferas creo que podemos saber algo más sobre la cantidad de explosivos que iban en el interior de esas mochilas Javier Álvarez esas mochilas 13 explosiones en total contenían alrededor de entre 13 o 15 kilogramos de titadine un explosivo muy fuerte distinto a la cloratita que fue intervenida el otro día por las fuerzas de seguridad del estado en la furgoneta pero es un explosivo rompedor un explosivo de impacto que ha producido los destrozos que todos hemos podido comprobar y escuchar a través de la radio así que alrededor de 13-15 kilos por cada una de las mochilas 13 explosiones ETA ha empleado más de 200 kilogramos de explosivo en estos atentados pues es un auténtico balarde de fuerza el que ETA ha querido dejar esta mañana en la vida de nuestro país en la ciudad de Madrid que ha sido el destino de sus cargas mortíferas y explosivas Miguel Ángel ¿me escuchas de nuevo? Sí, te estoy escuchando ya ignoro en qué punto nos habíamos quedado pero como elemento descriptivo hemos podido confirmar que entre los efectos personales que están recogiendo los bomberos se encuentran numerosísimas tarteras las tarteras de los trabajadores que vienen a trabajar Gracias Miguel Ángel Oliver son las 3 de la tarde menos 25 minutos a los actos de condena y repulsa por esta secuencia de atentados se ha sumado también la jerarquía católica de Madrid y el obispado Eduardo Martín ha convocado una misa para las próximas horas ¿no? Así es el arzobispado de Madrid ha convocado a los madrileños para que acudan esta tarde a las 7 a las 7 de la tarde a una misa en la catedral de la Almudena el arzobispado también ha emitido un comunicado de condena que empieza así nadie puede callar ante esta criminal masacre a la condena de tantos atentados añadimos ahora la de esta tragedia que alcanza dimensiones de una increíble violencia indiscriminada el comunicado del arzobispado de Madrid termina rezamos dicen para que Dios cambie las entrañas de los asesinos Gracias Eduardo Martín vamos a volver a la sede del IFEMA donde poco a poco empezarán a llegar los restos de estas 173 personas que hoy se han dejado la vida en Madrid es tal el volumen de víctimas mortales que es el primer pabellón número 6 se ha quedado pequeño y creo que han tenido que habilitar otra sala Cristina Machado Cristina Machado Antonio acaban de habilitar una segunda sala para atender a los familiares dentro de esa sala de momento hay pocos familiares pero si hay muchos psiquiatras psicólogos enfermeros ZAMUR Protección Civil Día Cruz Roja y voluntarios que han venido desde toda España primero los atienden y toman los datos del familiar que buscan una vez que tengan la lista de las personas que han muerto y las personas heridas que tiene que emitir definitivamente el Ministerio del Interior van a comparar unos datos con otros para comunicar la noticia esa noticia se da en una sala aparte para que sea la que sea no afecte al resto de familiares de ahí a una sala la que se llama sala de duelos donde de nuevo los familiares son atendidos por los expertos y también por algunos curas que se han acercado hasta aquí esta mañana ahora mismo por tanto aparte del pabellón 6 donde se están recibiendo los féretros dos salas para familiares una donde ya hay muchos y otra donde como decimos están llegando en estos momentos siguen además preparándose más salas que estarán listas en los próximos minutos si es que por desgracia Cristina pues el número de muertos ha ido en aumento el último dato ya no es de 173 hay que sumar otros dos más a esta lista siniestra son ya 175 los muertos como consecuencia de esta auténtica masacre vamos a volver a las sedes de las capitales políticas de la Unión Europea porque esta jornada se puede considerar de especial luto para la Unión Europea y parece que en los próximos minutos se va a hacer algún tipo de declaración pública oficial de apoyo a la vida y a la democracia de nuestro país Griselda Pastor se ha adoptado ya una decisión es contundente el 11 de marzo pasar a ser el día europeo de las víctimas del terrorismo decisión por unanimidad de todos los grupos políticos de la Eurocámara escuchamos a su presidente Pat Cox expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia de los derechos humanos no más bombas no más muertos Pat Cox presidente de la Eurocámara dirigiéndose en español tras anunciar que las banderas de España y la europea ondean a mediasta Gracias Griselda Pastor no sé si desde la capital francesa hay algún dato más alguna reacción algún nuevo mensaje de los medios políticos o sociales José María Patiño Bueno sí en efecto también las principales formaciones políticas tanto la UMP como el Partido Socialista como el Partido Comunista de Francia han mostrado su pesar y su solidaridad con la democracia española el primer ministro Jean-Pierre Raffarin ha enviado también un telegrama a Aznar en el que señala que puede contar con el gobierno francés para seguir sin descanso la lucha contra el terrorismo y el ministro del interior Nicolás Sarkozy como decía ha puesto a disposición de Algena Cebes todos los servicios de su ministerio Jacques Sirac ha telefoneado personalmente también a su majestad el rey para mostrar las condolencias al pésame del pueblo francés con el pueblo español Gracias París le recordamos que para esta tarde se anuncia un mensaje seducional del rey don Juan Carlos a través de los medios de comunicación de la radio y la televisión la familia real ha suspendido todos los actos previstos para hoy el rey ha seguido informado minuto a minuto en comunicación constante con el presidente del gobierno y con el ministro del interior la evolución de los acontecimientos en la ciudad de Madrid vamos a volver a uno de los puntos más teñidos de negro por esta catástrofe la plaza la boleta de Atocha en el centro de la ciudad junto a la estación ferroviaria de la que habitualmente parten trenes de cercanías y también trenes de alta velocidad pero antes vamos a acercarnos al palacio de la Moncloa porque en este mismo instante va a comparecer el presidente del gobierno José Mario Arnar sonido directo de la Moncloa transmite la cadena 2 menos 20 buenas tardes a todos el 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia esta mañana en Madrid los terroristas han hecho explotar varias bombas colocadas en trenes de cercanías que circulaban llenos de ciudadanos en este momento de tristeza tan onda mis primeras palabras son para las víctimas de estos incalificables atentados son ya más de un centenar de personas muertas y muchos más heridos cientos de familias a las que el luto les ha llegado hoy sin avisar miles que están viviendo horas de inquietud y de incertidumbre quiero decirles que siento como propia su terrible angustia quiero que sepan que en estas horas de dolor y de firmeza democrática el gobierno de la nación está con todas ellas como lo está la inmensa mayoría de los españoles y sé bien que hoy las palabras no bastan para consolar su dolor estamos y vamos a estar con todas ellas para todo lo que necesiten hoy y siempre y no olvidaremos lo que ha pasado estamos viviendo horas difíciles pero también hemos tenido ocasión de apreciar como muchas personas anónimas han ofrecido lo mejor de sí mismos la respuesta ciudadana está siendo excepcional la colaboración espontánea para auxiliar a las víctimas para trasladar heridos o para donar sangre ha sido digna del máximo reconocimiento en nombre del gobierno quiero expresar mi más profunda gratitud a todas esas personas igualmente quiero agradecer su trabajo abnegado a los miembros de los servicios de emergencia sanitaria del cuerpo de bomberos de la policía municipal y fuerzas y cuerpos de seguridad así como a las autoridades judiciales locales autonómicas y del gobierno por su eficacia y por su sentido de la responsabilidad y del deber el gobierno de la nación ha tomado todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para restablecer los servicios públicos afectados en colaboración con las instituciones de Madrid se ha puesto en marcha el mecanismo de evacuación de heridos y de atención a las víctimas y a sus familiares por supuesto las investigaciones policiales para perseguir a los asesinos han comenzado de inmediato he informado a su majestad el rey he hablado con los líderes de los principales partidos políticos así como con representantes de diferentes instituciones se han decretado tres días de luto oficial como expresión pública del dolor que hoy compartimos todos los españoles de bien he recibido muestras de solidaridad y de dolor de numerosos gobernantes de países aliados y amigos en nombre del pueblo español he agradecido esos testimonios y he recalcado la importancia de una lucha internacional firmemente determinada a derrotar el terrorismo los terroristas han querido provocar todo el daño posible se trata de un asesinato masivo que como todo ataque terrorista carece de cualquier justificación pero el terrorismo no es ciego han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia hoy quiero expresar el más sólido respaldo del gobierno a todos sus componentes y a los mandos de la lucha antiterrorista gracias a su espléndida tarea los terroristas tienen su capacidad operativa más debilitada que nunca su instinto asesino y su voluntad de someter a España sus dictados permanecen sin embargo trágicamente activos les derrotaremos no tenga nadie ninguna duda lograremos acabar con la banda terrorista con la fuerza del estado derecho y con la unidad de todos los españoles acabaremos con ellos con leyes fuertes con unas fuerzas de seguridad y con unos tribunales de justicia firmemente respaldados y decididamente resueltos a aplicar la ley los criminales que hoy han causado tantos muertos serán detenidos serán juzgados y condenados por tribunales que sólo están sometidos al imperio de la ley cumplirán íntegramente sus condenas y no tendrán y no tendrán otro horizonte que el deber amanecer todos los días entre los muros de prisión estamos del lado de las víctimas es a ellas a quienes hay que respaldar y a quienes debemos dar voz las familias de quienes hoy han sido asesinados contarán siempre con el apoyo y la ayuda del gobierno y de las instituciones tendrán también el cariño de la inmensa mayoría de los españoles ninguna institución ningún grupo social puede regatearles el reconocimiento y el respeto que merecerán siempre estamos del lado de la constitución es el pacto de la inmensa mayoría de los españoles que garantiza las libertades y los derechos de todos es también el gran acuerdo sobre nuestro régimen político y es la expresión de nuestra España unida y plural no vamos a cambiar de régimen ni porque los terroristas maten ni para que dejen de matar por eso les digo a todos los españoles que no debemos aspirar a nada que no sea la completa derrota del terrorismo la derrota completa y total su rendición sin condiciones de ninguna clase no hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España y que nadie se llame a engaño solo con firmeza podremos lograr que acaben los atentados una firmeza que debe estar presente tanto en la propia lucha antiterrorista como en la rotunda oposición a los objetivos finales que los terroristas pretenden alcanzar para defender estas causas el gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España bajo el lema con las víctimas con la constitución y por la derrota del terrorismo han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas mañana viernes a las 7 de la tarde deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo somos una gran nación somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles quien decide es el pueblo español y nunca permitiremos no vamos a permitir nunca que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes es la declaración leída por el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa en la sala en la que habitualmente se ofrece la rueda de prensa del consejo de ministros en primera fila el ministro portavoz también la esposa de Alnar la concejal del ayuntamiento madrileño Ana Botella en una comparecencia en la que no se han admitido preguntas a los medios informativos Andar iba también de luto riguroso al igual que ocurriera antes con el ministro del interior Ángel Aceves el fondo de este escenario está presidido por una gran bandera constitucional de nuestro país con un crespón negro hace unos instantes llegaban al hospital Gregorio Marañón de Madrid la reina el príncipe de Asturias y su prometida Leticia Ortiz Miguel Ángel Muñoz ha sido llevan aproximadamente unos 10 minutos en el pabellón de urgencias en el que a lo largo de la mañana han ido llegando unos 200 250 heridos después tanto el príncipe como la reina y doña Leticia se acercarán al pabellón docente donde esperan centenares de familiares a los que también quieren saludar y acompañar en estos momentos Gracias Miguel Ángel es lo que está ocurriendo en este momento en el hospital madrileño Gregorio Marañón en tanto en Barcelona muchísimas personas a la salida de su trabajo han decidido seguir acercándose a las concentraciones espontáneas que desde mediodía vienen protagonizando la vida del corazón de la ciudad Condal Cristina Crespo Hola buenos días pues entre ellos los 2000 estudiantes que se estaban manifestando desde hace una hora por las calles de Barcelona desde las facultades de la entrada de la Diagonal han llegado ya aquí a la Plaza San Jaume donde como decías todavía había personas que permanecían en esta plaza desde hacía dos horas desde las 12 de la mañana aquí se han juntado con los estudiantes ante el Palacio de la Generalitat y también del Ayuntamiento que como decíamos muestran los lazos azules de repulsa al terrorismo los estudiantes han llegado detrás de una pancarta que han hecho hoy mismo que han hecho de forma improvisada una gran pancarta donde se leía el sí a la paz como mensaje principal además decir que tanto en el portal de Alangel como en el mismo edificio de la Generalitat se han instalado unidades de la Cruz Roja para la donación de sangre Gracias Cristina Crespo desde el corazón de Barcelona vamos a subrayar algo de lo que ha dicho el presidente del gobierno José María Aznar en esa comparecencia que acaba de concluir en la sede del Palacio de la Moncloa Aznar ha expresado el apoyo del gobierno la solidaridad con todas las víctimas ha dicho que nunca olvidaremos lo que ha ocurrido ha calificado lo ocurrido y en Madrid como un asesinato masivo contra todo lo que ocurre algo que no tiene justificación ha dicho no es ciego han matado por el hecho de ser españoles los derrotaremos Aznar nunca ha citado de una forma expresa el nombre de ETA a la hora de referirse a lo ocurrido en las últimas horas en Madrid vamos a volver a ese punto informativo abierto en el centro de la ciudad junto a la estación ferroviaria de Atocha María Louridón 5 jugones funerarios están aparcados delante de la estación de Atocha a la espera de que se empiecen a retirar los cadáveres aquí hay unos 29 para trasladarlos al padrillo un camión de servicio especial de limpieza urgente del Ayuntamiento de Madrid acaba de llegar también varios operarios han cogido escobas y otros utensilios y han entrado en la estación para limpiar el tráfico se ha restablecido delante de la estación de Atocha y en una isleta acordonados por la policía estamos apostados cámaras periodistas fotógrafos hay también muchos medios extranjeros siguiendo en este punto la noticia de momento no se nos permite evidentemente entrar en la estación el jefe de los bomberos nos comentaba hace unos instantes que tienen trabajo hasta bien entrada la tarde gracias Mariela Rubio vamos a volver a abrir el abanico de nuestras comunicaciones al exterior más allá de nuestras fronteras porque en este momento se ponen en marcha acaban de cerrar a las dos y media los principales informativos de los medios de comunicación europeos suponemos que en Gran Bretaña Begoña Arce el gran asunto del día al igual que en toda Europa es este atentado de Madrid que ha provocado de momento 175 víctimas mortales Begoña noticia única en los informativos británicos BBC ITV Sky News todas las cadenas de radio televisión hablando exclusivamente de lo que ocurre en Madrid el gobierno británico ha condenado tajantemente esos atentados el primer ministro Tony Blair ha hecho una declaración en el consejo de ministros celebrado esta mañana en Downing Street los terribles ataques ponen en evidencia dicho la amenaza terrorista a la que nos enfrentamos en muchos países el ministro de exteriores Jack Stroke ha hablado con su colega Ana Palacio también ha expresado su conmoción y ha aludido a las elecciones que el domingo se celebran en España estas atrocidades son un asqueroso ataque contra la democracia decía Stroke y otra reacción muy significativa en Belfast Jerry Adams el líder del Sinn Féin el brazo político de Lira ha condenado el atentado que ha calificado de un acto horroroso es condenable y los implicados deberían poner fin a este tipo de acciones ha dicho Adams gracias Begoña vamos a volver a Norteamérica Estados Unidos a recuperar la comunicación con nuestro corresponsal Javier del Pino porque sabemos Javier que el presidente Bush ha condenado lo ocurrido en las últimas horas en Madrid correcto y Bush ha llamado ya a Aznar lo decíamos antes ha expresado al presidente del gobierno español su condena en los términos más enérgicos de ese horrible atentado ocurrido en Madrid según la Casa Blanca el presidente Bush ha hablado con el presidente Aznar para expresarle su solidaridad con el pueblo español en este momento difícil y ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas las cadenas de noticias aquí igual que en Inglaterra transmiten casi en directo imágenes que llegan desde Madrid incluso por ejemplo Fox News ha transmitido en directo el discurso del presidente Aznar no es la primera vez que se entero tiene que luchar contra condiciones técnicas no preparadas porque muchas de las cadenas o la mayoría de ellas ni siquiera tienen corresponsales en Madrid lo hacen con los corresponsales en Londres un detalle más Bush tiene hoy por la mañana un acto precisamente en la zona cero en Nueva York es allí donde seguramente hará alguna mención a este atentado de Madrid gracias Javier volvemos al viente próximo Patricia Salas recibimos con estupor estos atentados acaecidos hoy en Madrid condenamos tajantemente cualquier acción de este tipo que causa la muerte de civiles estas han sido las palabras a la cadena SER de Ahmed Subot viceministro de información palestino acerca de la cadena de atentados de hoy en Madrid y ha expresado su más profundo pésame a las familias de los heridos y las víctimas mientras tanto el gobierno israelí sigue sin hacer una declaración institucional a la espera de las reacciones del ministro de Exteriores Silvay Shalom de viaje en estos momentos en el Cairo pero en tierras españolas el embajador israelí ha tildado los atentados del particular 11 de septiembre español en el ámbito de los medios de comunicación el titular ha sido unánime atentado de grandes dimensiones en Madrid la radio israelí y el canal 2 de televisión abren sus informativos con la noticia de Madrid y los cuatro diarios más importantes en sus ediciones digitales se hacen eco de la tragedia los cuatro diarios más importantes el Marib Yediotakronot el Jerusalem Post y el Haritz señalan con estupor el número de víctimas y heridos este último diario contextualiza el atentado en la campaña electoral española y lo tilda de masacre todos los medios coinciden en destacar el carácter trágico y catastrófico de los hechos de hoy pero sin amarillismo el corazón se le ha encogido hoy a muchos israelíes pues viven con especial sensibilidad los atentados terroristas especialmente aquellos que se ejecutan en medios de transporte público son los ecos en corriente próximo en torno a la envergadura de la auténtica masacre que ha sacudido la vida de nuestro país en las últimas horas creo que en ese instante los reyes están haciendo su entrada en el hospital Gregorio Marañolo cierran concretamente José Antonio en el salón desde donde entraba yo hace unos minutos la reina doña Sofía se abraza muy cariñosa a una mujer desesperada detrás de ella el príncipe Felipe y su prometida Leticia Ortiz están apoyando a los familiares que desde hace horas siguen aquí esperando y atienden ese listado que se actualiza casi en tiempo real José Antonio de las personas que han sido atendidas e intervenidas quirúrgicamente en este hospital Gregorio Marañolo Es la última hora vamos a ver si desde la consejería de sanidad de la comunidad de Madrid hay algún dato más en torno a los heridos o los fallecidos y sobre todo el despliegue de medios materiales y humanos puestos en marcha para afrontar esta auténtica matanza Javier Gregorín Así es el balance provisional que acaba de ofrecer la ministra de sanidad ofrece más datos los hospitales de Madrid incluidos los de campaña han asistido a un total de 898 heridos cinco de ellos han fallecido uno se encuentra ahora en estado crítico en el hospital de la paz y 68 muy graves según Ana Pastor el sistema sanitario ha actuado con inmediatez y de forma coordinada 180 ambulancias han trabajado en la evacuación de los heridos y todo el personal sanitario disponible se ha incorporado a sus puestos de trabajo Ana Pastor es la ministra de sanidad El sistema sanitario ha respondido con inmediatez y de forma coordinada los servicios sanitarios de la comunidad de Madrid todos los profesionales sanitarios se han puesto de forma inmediata a disposición de los responsables de los centros sanitarios La comunidad de Madrid ha habilitado también 20 camas psiquiátricas y se ha recibido ayuda médica de emergencia por parte de otras comunidades autónomas Por tanto el último balance de heridos que acaba de facilitar la ministra de sanidad Ana Pastor es de casi 900 exactamente 898 personas heridas como consecuencia de las acciones terroristas que han costado la vida a 175 personas Volvemos a uno de los hospitales que está recibiendo un mayor número de afectados El 12 de octubre Rafa Panadero Hola Los últimos datos oficiales dados hace unos minutos por un portavoz del centro confirman que aquí se han atendido a 257 heridos y además una persona ha fallecido Entre tanto seguimos aquí en la puerta principal del 12 de octubre a la espera de la llegada de la familia real mientras siguen apareciendo personas llorando preguntando por sus familiares Y en la estación del Pozo en la que se registraban esta mañana algunas de las explosiones nuestra compañera Mariela Rubio Aquí en el Pozo del Tío de Raimundo las titlas hablan solos muertos 26 mujeres y 41 hombres heridos nadie puede decir otra cosa que muchos hace escasos minutos en la zona todavía coordenada por la policía un vecino nos contaba cómo ayudó a evacuar a los heridos como en los primeros momentos sin bomberos ni SAMU tuvieron que usar los bancos del parque cercano como Camillas la imagen dice no le abandonará nunca Que eso no se puede describir o sea eso hay que ver y estar allí y decir bueno pues tu gente tirada por el andén que han cadáveres ya un montón de heridos sentados allí han herido de frío otros sacando había 8 o 10 policías y no hablan de gasto entonces bueno los hemos hecho con los bancos que hay allí y los hemos usado de Camillas y ha sido con lo que hemos estado ayudando pues a llevarnos a la gente a los sitios más limpios que había del andén hasta que a esta hora todavía se puede ver en la zona el trasiego de coches fúnebres el municipio entero sigue en la calle y la pregunta en todas las bocas ¿por qué? son las 3 en punto de la tarde las 2 en punto en Canarias 175 muertos 898 heridos es el último balance que acaba de facilitar la ministra de sanidad en torno a la masacre que sacudía la vida de nuestro país al filo de las 8 menos 20 de la mañana es el atentado más trágico y brutal registrado nunca en España en el último la primera ha sido en el último estaba lleno de gente